Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en Español y en esta ocasión vamos a ver un nuevo tutorial que se va a centrar en la clase FolderItem. Esta es la clase que nos permitirá obtener referencias a los archivos disponibles en el sistema de archivos del sistema operativo sobre el que se ejecute nuestra aplicación, ya sean archivos existentes o bien archivos que vaya a generar nuestra propia aplicación. En todo caso, FolderItem es esencial a la hora de leer y escribir sobre archivos. Veamos algunas de las claves, de los aspectos fundamentales sobre FolderItem. Para ello vamos a servirnos del primero de las guías a las que podemos obtener una de estas referencias y es mediante la creación de rutas específicas hardcodeadas, es decir, que están escritas por nosotros mismos desde el propio código. Este sería el caso, por ejemplo, del siguiente ejemplo donde creamos un nuevo FolderItem y le pasamos la ruta hacia el archivo o carpeta, es decir, directorio que deseamos obtener en este caso sería users en un sistema Mac, un sistema Unix o también válido para el Linux, users el nombre de la cuenta y en este caso el directorio al que deseamos apuntar. A continuación, bueno, pues simplemente diríamos, accederíamos a la propiedad Path que es la ruta del FolderItem que hubiésemos obtenido mediante un mensaje, un cuadro de diálogo de mensaje estándar del framework de Sojo. En este caso, si no me he olvidado de nada, si ejecutamos la aplicación, veríamos que en la ventana del debugger, del depurador obtenemos efectivamente nuestra variable f apunta a un FolderItem y a partir de aquí, que es ya donde vienen los aspectos interesantes de esta clase que nos permite trabajar con ella, bueno, pues vemos todas las propiedades a las que podemos acceder. En este caso, por ejemplo, la propiedad de contador que nos dice el número, la cantidad de elementos que tiene en este caso la carpeta o directorio al que está apuntando la referencia del FolderItem. También la fecha de creación, expresada como una clase Date de SojoCore, y que si adentramos en ella, pues podemos ver cuáles son las propiedades correspondientes. Así como el nombre mostrado, si es una referencia existente, si es un alias, si tiene la extensión visible, así como otras propiedades. En este caso, podemos comprobar que efectivamente se trata de una carpeta, es legible y también está disponible para escritura. Así como la ruta válida, la ruta completa, ya sea en formato URL o formato path. Lo que vemos a continuación, si detenemos la aplicación, es que este tipo de referencias a un FolderItem son válidas, pero no son muy prácticas, dado que al incluirlas directamente desde el código, son muy propensas a que una vez que se esté ejecutando nuestra aplicación, la ruta a la que ya apuntemos no esté disponible en el caso de los archivos, o bien se haya movido, o bien hayamos introducido algún tipo de error a la hora de escribir el archivo en concreto. ¿Cuál es otra forma más práctica de obtener referencias hacia estos archivos y que a la hora de crear nuestras aplicaciones es la que probablemente utilicemos con más frecuencia? Bueno, pues esta es la que podemos obtener a través del cuadro de diálogo de GetOpenFolderItem. Este es el cuadro de diálogo que se suele utilizar en todas las aplicaciones y que permite que el usuario se presente un cuadro de diálogo para que pueda navegar a través del sistema de archivos para seleccionar aquel archivo en el que está interesado. Por ejemplo, también nos permitirá este ejemplo ver cómo podemos trasladar un FolderItem desde el framework clásico hacia el nuevo framework de Soyo. Nuevamente declaramos una variable de tipo FolderItem, salvo que en este caso obtendremos la referencia como el resultado de GetOpenFolderItem, es decir, llamada a la función que espera que pasemos como parámetro un filtro que nos permitirá escoger los archivos que estarán disponibles para su selección. Si como filtro de este argumento pasamos cuatro interrogaciones como tipo, lo que estaremos indicando es que presentará el cuadro de diálogo todos, absolutamente todos los tipos de archivos como seleccionables para obtener la referencia válida y para que los pueda seleccionar el usuario de la aplicación. A partir de aquí, si esto estaríamos trabajando con un FolderItem del framework clásico, queremos pasarlo al framework moderno, al actual, pues simplemente tendríamos que crear una referencia válida para el nuevo FolderItem, que sería... Vamos a renomar a esta como origen. Sojo.io.folderItem es igual a new para crear una nueva instancia de Sojo.io.folderItem y en este caso estaríamos pasando como argumento, pues la ruta convertida a texto. Este sería el equivalente a pasar una ruta hardcodeada, tal y como hemos visto anteriormente, donde escribíamos simplemente como texto la ruta del FolderItem al que deseábamos apuntar. Bueno, pues esto es lo que hacemos aquí. Obtenemos mediante el framework clásico una referencia al FolderItem. Una vez que la tenemos y que es válida, pues creamos la instancia utilizando el framework moderno y pasando para dicha creación de la instancia, la ruta como texto hacia lo que apunta nuestro FolderItem original. Y para completar, bueno, pues simplemente vamos a poner aquí un punto de parada para poder inspeccionar mediante el depurador. Ejecutamos la aplicación, vemos que se presenta el cuadro de diálogo, simplemente, bueno, pues seleccionamos un archivo en este caso, de entre todos los disponibles, y llegamos a continuación al punto de parada donde vemos que tenemos las dos referencias, el FolderItem clásico, con todas las propiedades que podemos inspeccionar y utilizar desde nuestra aplicación, y en este caso también la referencia F, que es un FolderItem que se utiliza mediante el framework moderno actual de Sojo, donde también podemos consultar todas las propiedades disponibles, como tamaño, fecha de modificación, nombre, ruta, etc. Así vemos que en estos casos obtenemos referencias válidas. Ahora bien, ¿qué ocurre en aquellos casos? ¿Cómo podemos protegernos frente a referencias que sean inválidas? Por el momento estamos trabajando siempre con referencias válidas. Pero si en este caso en concreto el usuario pulsa sobre Cancelar, no se obtiene una referencia válida, y por tanto nuestro programa sufriría un problema, una excepción. Para protegernos de ellos podemos utilizar dos vías. La más sencilla de todas es simplemente introducir esto dentro de un bloque if, donde se comprueba que no sea nil. De esta forma ya estaríamos protegidos. No se produce error, o bien la segunda vía es mediante la gestión de excepciones. En vez de utilizar bloques condicionales. En vez de utilizar bloques condicionales. Y en este caso vemos que si se cancela, nos presenta un mensaje indicando que no es válida el archivo. Y así nuestro código también es más limpio, puesto que no está comprendido con diversos bloques if, then, if, then, comprobando por la validez de las referencias de los archivos, de los folder items a los que estamos apuntando. ¿Cuál es lo siguiente que podemos hacer? Bueno, en estos casos vemos que en todo momento estamos utilizando referencias que son archivos finales, pero también puede darse el caso que queramos trabajar con rutas predefinidas, tal y como son la carpeta de documentos, la carpeta de los directorios de caché, el escritorio, etc. Para estos casos, Soyo, el framework de Soyo, también dispone de una clase especial, que es Special Folder, y que nos da una especie de rutas ya predefinidas, multiplataforma, para cada una de estas carpetas bien conocidas y utilizadas en los diversos sistemas operativos soportados. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que podemos obtener una referencia válida hacia la carpeta de documentos y que será válida independientemente de que nuestra aplicación se vaya a ejecutar posteriormente sobre Mac, sobre Windows, sobre Linux, etc. En este caso, simplemente definimos nuestra referencia como FolderItem y en vez de crear una referencia hardcodeada o obtener el archivo a través del GetOpenFolderItem, lo que vamos a indicar es que apunte siempre hacia, por ejemplo, en este caso, la carpeta de documentos. Para ello, hacemos uso de Special Folder, el módulo, y aquí nos encontramos con una serie de rutas que podemos utilizar por omisión, como por ejemplo, Documents. Entonces, una vez que apuntamos a Documents, ya vemos que estaríamos obteniendo una referencia válida y esta referencia sería igualmente válida por cada uno de los sistemas operativos que estemos utilizando. Vemos que nuestra variable f apunta al FolderItem, que efectivamente es documentos, existe con la cantidad de elementos disponibles dentro de la carpeta, etc. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a los archivos o navegar por la jerarquía de archivos a partir de este FolderItem, de esta referencia? Para eso, la clase FolderItem dispone del método Child. El método Child nos permite ir añadiendo a la ruta diversas carpetas, diversos niveles de directorios, así como archivos hasta llegar al archivo final. Por ejemplo, para esta referencia podríamos utilizar el método Child para añadir nuevos componentes En este caso, estaríamos añadiendo dos nuevos directorios dentro de documentos, que sería Tutoriales Sojo, y dentro de Tutoriales Sojo, un segundo directorio que sería Tutus. Mediante el uso combinado o el encadenamiento de los diferentes Child podemos ir componiendo una ruta hasta llegar al destino que deseamos. En este caso vemos que efectivamente el contador nos muestra que hay 34 elementos dentro de esta ruta que hemos compuesto, incluso podemos navegar por la ruta Padre a través de las propiedades, etc. De hecho, cuando consultamos el Pad, vemos la composición del Pad que se corresponde con el que nosotros hemos creado a través de los elementos Child. Ahora bien, otra de las posibles acciones que deseemos sea recorrer, en este caso, cuando llegamos a una carpeta, pues todos los elementos contenidos en ella. Y para eso disponemos de la facilidad de utilizar un iterador que es mediante el uso del método Children. El método Children nos proporcionará un iterador por el que podremos recorrer mediante la estructura o el bucle forEachIn, en este caso, si partimos de esta base, podríamos hacer simplemente forEachElementInFChildren, y esto dentro de un bucle que nos permitirá añadir todos los elementos. Así, si, por ejemplo, creamos un ListBox, por ejemplo, añadimos el ListBox, pues simplemente en el evento y al recorrer mediante el iterador, podríamos recorrerlo mediante la construcción, al obtener, en este caso, el iterador y vemos de qué forma tan sencilla. Incluso podríamos hacerlo, simplificarlo, para eliminar aquellos que sean elementos ocultos. Utilizando para ello, accediendo a las propiedades, y al revés. De modo que vemos los elementos, que solo son visibles. Y de esta forma tan sencilla, tendríamos en un ListBox, por ejemplo, en este caso, todos los contenidos de una carpeta, y a partir de aquí nuestra aplicación ya podría comenzar a trabajar con ellos. Entonces, en este tutorial hemos visto de qué forma tan sencilla podemos obtener referencias, referencias, archivos, para a partir de estas referencias válidas poder trabajar con ellos, utilizar los métodos disponibles, tanto en el framework clásico como en el framework moderno, para copiarlos, moverlos, eliminarlos, y hacer otra serie de operaciones con los archivos, incluyendo, por supuesto, la lectura en modo binario y en modo texto, y la escritura en modo binario y en modo texto, que nos ocupará, por ejemplo, futuros tutoriales en la serie de trabajo con archivos. Sin nada más, espero que, como de costumbre, hayas encontrado interesante este tutorial, y como siempre, nos encontramos en los foros de Soyo en Español, en los canales de Twitter en Español Soyo es, así como en la página de Facebook y en el blog, tanto de AprendeSoyo como, por supuesto, en el blog de soyo.com.